Gracias por continuar con nosotros. Y ahora, mire, le quiero presentar a Tomoyuki Yamagata. Él es agregado cultural de la Embajada de Japón. Nos va a hablar sobre el cierre del 130 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Japón. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, platícanos qué es lo que va a suceder, qué es lo que van a presentar. Pues este año se conmemora el 130 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y México. Concretamente, hace 130 años, en 1888, se firmó el Tratado de Comercio, Amistad y Navegación. En 1888. Correcto. Por eso estamos conmemorando el 130 aniversario entre Japón y México. Y estos 130 años han estado llenos de anécdotas muy bonitas, como por ejemplo, durante la decena trágica, en 1913, la familia del presidente Madero se refugió en la legación japonesa, actual embajada, y lograron salvar sus vidas gracias al apoyo de nuestra embajada. Y así mismo quiero destacar que el año pasado, en septiembre, tras el sismo en México, Japón envió un equipo de rescate. Claro, tuvimos la gran ayuda de Japón. Exactamente. Ellos laboraron en la Ciudad de México, bajo el lema, Amigos en la Dobricidad, Cuates de Verdad. Cuates de Verdad. Es por ello queremos celebrar este 130 aniversario, junto con nuestros amigos mexicanos, en un concerto muy bonito. ¿Cuándo es el concierto? El concierto se llevará a cabo este sábado 18 de agosto, a partir de 19 horas, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. ¡Guau! En la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Y platícanos, ¿en qué horario? Agosto, el sábado 18 de agosto. ¿A qué hora va a ser el concierto? Es a partir de 19 horas, y es un concerto de un grupo llamado Wasabi. 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 Ajá. Es un grupo conformado por cuatro músicos contemporáneos, pero que utilizan instrumentos tradicionales japoneses. ¿Y qué tipo de música es? Ellos van a tocar obras clásicas, sin embargo, con instrumentos tradicionales, sin embargo, con ritmo muy de pop, muy de rock. Son jóvenes estos músicos. Correcto. Sí, aquí destacaría la presencia de Ryoichiro Yoshida, que es músico de shamisen. Shamisen es instrumento tradicional de tres cuerdas. Tres cuerdas. Es muy famoso porque es integrante del grupo Hermano Yoshida, que es súper famoso, tanto en Estados Unidos, Europa, por supuesto, en Japón también. No, va a ser un espectáculo extraordinario. Entonces, los boletos, el costo de los boletos. Pues, el costo oscila entre 100 pesos hasta 465 pesos. Un rango muy accesible. Exactamente. Y también hay un descuento de 50% en la taquilla de Bellas Artes para estudiantes, maestros y adultos mayores. Además de esos precios, el 50% en la taquilla el día del concierto o pueden acudir durante el día estos días? Durante el día hasta la fecha del evento. Ay, buenísimo. Entonces, sábado 18 de agosto, concierto Wasabi. ¿Está algo relacionado con Wasabi, lo que le ponen al sushi? Ah, muy bien. Sí, la gente se imagina esta pasta picante que acompaña a sushi o sashimi. Es correcto, pero en lo tocante a este grupo Wasabi, Wa significa Japón y Sabi significa estribillo. Sí. En conjunto sería como estribillo japonés. Estribillo japonés. Pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, de informarnos de este concierto que vale muchísimo la pena. Yo voy a estar ahí, de antemano, porque sí es algo que debemos, sobre todo la relación que hay entre México y Japón, que es una relación muy buena, una relación que hay que conservar y que siempre han sido países que se han ayudado mutuamente. Exactamente. No podemos olvidar que Japón estuvo presente tras el sismo de septiembre ayudando a México. Y viceversa México en 2011. Pues muchísimas gracias, mucho éxito y pues ahí nos vemos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti.